el mesías de abraham así el tópico el mesías de ebraham shabbat y bendición al mundo entero bendición al mundo entero esos son los tópicos de este vídeo corto este vídeo está para conversar en la mesa de shabbat shabbat viene el sábado bíblico viene comienza el viernes a caer el sol y una costumbre de israel de sentarse alrededor de la mesa con tu familia sin electrónico a conversar la porción semanal esta porción semanal de esta semana es para ya lej lejá que comienza en génesis 12 ahora una de las partes importantes de génesis 12 es que dice que por medio de abraham todas las naciones van a ser bendecidas por abraham todas las naciones van a ser bendecidas bien de abraham viene y sac de y sac viene ya con jacob de jacob vienen las 12 tribus de una de las tribus de judá viene el mesías verdadero que viene del linaje de judá eventualmente por boas eventualmente por ishai como dice esa ya 11 eventualmente por david y salomón como lo dice según de samuel capítulo 7 que el mesías viene del lado paterno de judá david y salomón y como dije el mesías que viene de abraham vino bien así que todas las naciones van a ser bendecidas por abraham vino ahora el mesías y el papel del mesías es ser rabino del mundo nos va a enseñar torah él es el rabino por excelencia cuando se ha revelado pronto en nuestros días por medio del verdadero elías el profeta ahora shabbat viene shabbat es el sabor del mundo venidero el descanso el estudio de torah dedicación a él sería saboreando lo que viene que es un tiempo de elevación espiritual que todos vamos a tener conociendo el creador y eso es lo que dice sacarias 14 y va a conocer al creador porque por ahora lo conocemos más o menos pero una vez que el mesías de israel el rabino del mundo nos enseñe la torah que se llama torah atik la torah las escrituras y su entendimiento correcto porque a hoy lo entendemos más o menos pero con el mesías enseñando torah mano a mano con elías el profeta el mundo entero va a caminar en la senda antigua que será el punto total caminar y regresar a la senda antigua que se encuentra en la torah en el pentateuco dice la biblia que al fin de los tiempos obviamente el mesías va a ser revelado ese quien 37 verso 24 después que nosotros hemos sido purificado y perdonado ese que el 37 verso 23 va a venir la guerra de gog de magog la gente que está obsesionada con idolatría no quieren israel ellos quieren ser por decirlo así el israel espiritual son los cristianos islámicos budistas hindúes toda la gente que quiere convertir convertirse en israel espiritual por decirlo así usurpar lo que el eterno le dijo a abraham por medio de ti y tu hijo y zach que y zach dio luz a jacobo jacobo a las doce tribus de las doce tribus viene judá que judá de las doce tribus perdón se encuentra judá de judá viene el mesías verdadero lado paterno la biblia te dice que el mesías viene del lado paterno ahora la bendición obviamente es conocer al creador regresar a la senda antigua el santo templo va a ser reconstruido vamos a regresar a la senda antigua la torá es perfecta no tiene imperfecciones lo que dijo la torá incluyendo el servicio del templo es lo que el no quiere no sólo quería pero quiere porque uno lee por ejemplo ese que el 45 hasta el final hasta 48 sólo son tres capítulos uno va a ver que todo el servicio del templo regresa y lo más importante del templo aparte de nuestro corazón obedeciendo y doblando nuestras rodillas y confesando que él es el único salvador aparte de eso es a que la shejna de dios la gloria de dios regresa al santo templo que eso es lo más importante en todo el servicio que viene así que hay que preparar nuestros corazones hay que estar estudiando la escritura hay que estar anhelando anhelando hay un dicho en israel que dicen que cuando uno se encuentra con el creador y todos tenemos una cita personal con él hay una pregunta que el eterno nos hace tipis y leshua anhelaste la salvación del creador tipis y leshua anhelaste que él y su salvación del creador decimos en la shema el eterno es uno decimos en esa y esa ya 43 él es el único salvador no hay otro dios aparte de él cualquier otra formulación aparte de esto es idolatría no importa que le ponga nombre hebreo salido la tría se llama yeshua sigue siendo idolatría se llama un puerco chancho o lo llamamos jacir en hebreo sigue siendo el mismo puerco lo mismo de jesús de acuerdo a la biblia cristiana jesús es hijo de adulterio su mamá casada como se salió preñada de otro eso es pecado y eso como dije le quita la posibilidad de tener tribu a jesús porque regresando al punto dios de abraham y saca y jacob lado paterno lado paterno 12 tribus todos los hombres dinas no tiene tribu es simple y el punto de todo no es librarnos de la torá el punto de llevarnos al mundo de perfección donde la torá va a ser practicada con su completa intención que es buena como dice salmo 119 torá shem temima la torá de tashem es perfecta el pentateuco los deseos los mandamientos del creador como quieran llamarle son refrescantes al alma te llevan y te ayudan a caminar con el creador la biblia es congruente no se desconecta la la idolatría desconecta todo trae con confusión bill bull se llama confusión un buen ejemplo miren a lo a lo a la gente de haití de budú ellos hablan lenguas así como los cristianos evangélicos y imbri bambara bumbara bambara que si se acuerdan de la biblia en la torre de babel esa fue una maldición no fue una bendición hablar como un tonto bill bull confusión la torá te lleva a un orden a una meta que es como dice esa y a 66 el último verso que no perdón es equivocado ese quien el último verso de ese quien que dice que el nombre de urusalén va a ser cambiado a hashem llama la meta de todo es que el eterno muere con nosotros así dice el último verso de ese quien se quiere 48 el punto es que todo el mundo conozca de hashem en verdad el último verso de esa y es 66 es nosotros ver a los idólatras quemándose en el infierno isaiah 66 creo que el verso 24 creo que el verso 23 que te dice va a llegar a ser de un shabbat a shabbat y de luna nueva a luna nueva que es el mes hebreo col basar toda la carne va a ir a lavar y postrarse frente al creador y después el siguiente verso dice y miraremos como aquella gente idólatra que se reveló contra el creador hay dos caminos el camino de la verdad verdad y la vida es la torá no dilodatría no importa que le ponga otro nombre chancho puerco es la misma guácala es lo mismo jesús y echúa o como quiera llamarle no cumplió lo más básico que es ser descendiente de judá david salomón por medio de abraham todas las naciones van a ser bendecidas y esto es por medio del mesías verdadero hijo de judá david salomón del lado paterno y nos lleva a la era mesiana que que también le llamamos el mundo venidero donde decimos que todos los días va a ser como shabbat todos los días una revelación nueva todos los días va a ser increíble y nos enfocamos en la torá de hashem porque la torá de hashem es perfecta fantástico hay que estar en el ando todos los días hay que estar estudiando hay que estar indagando mañana en la noche sábado en la noche a las ocho de la noche tenemos un vídeo exclusivo sobre el mesías el reino mesiánico su nombre etcétera 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 vale la pena mañana también tienen la oportunidad de hacer cualquier pregunta que tengan tenemos tiempo de preguntar también tenemos clases de la biblia nos estamos estudiando la biblia entera la biblia entera a las ocho de la noche de domingo a jueves donde todo el mundo está invitado a participar y aprender la biblia hebrea la raíz hebrea es la biblia hebrea así que una es el programa todo el mundo está invitado para comentar tienen que estar suscritos pero todo el mundo está invitado hermanito les deseo un shabbat shalom un sábado bíblico de bendición comparte el vídeo a toda su familia a todos sus amigos coltú